Quintero, 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 atrás con Aguirre, el rebote, la humanidad de Xica Y nace la contra para Armenio Eskarnato que casi, casi, pero se la apuntó Matis Falta Estamos cerca de los bancos y me encanta eso, porque escuchamos todo Tempranito el tricolor Venetucci, arriba de Bolivia Matis, como me gusta, en esta categoría el partido se abra rápido Corral, vamos a tener una linda tarde, Matis tres dedos abiertos Termina siendo bien contenida por el equipo local Allá la mete, allá la controla, Bamota le extirpaba muy bien En primera división, después búsqueme, como van también los partidos y completamos las categorías Porque no hay más de la primera nacional, está dentro de un ratito Me queda Venetucci, va Venetucci, terminaba recuperando bien a Güell Menéndez Y se enoja Ingrati, Matis De nuevo atrás ahora para que controle Enzortiz A ver Enzo Ortiz Ingrati no pudo pivotear, le queda la pelota a Matis Matis con Nico Fernández Sale Jara, muy mal Jara, tiene fortuna que la controla Aguirre Ahora con Matis, va Matis Sigue Matis Obviamente la jugada pedía remate Hizo efectivamente eso Sica Se fue alto el tiro, pero Otra más Para Armenio Que suma Reviene y pasa como una tromba, Mota De la torrela también llega a Botán Mota y el centro rasante La encontró Matis sin ninguna dificultad CoXT Sincronización X Fuin Fuin Música